Bueno, tanto las manifestaciones como son los eventos, las batallas, los sponsors, la gente que hace música, están cada vez, tienen más acceso, entonces se están desarrollando como circuitos de la escena cada vez más grandes, ¿no? Y yo creo que en gran base es esto, ¿no? Imagínate que los campeones de las ligas más importantes de lo que, no sé, ¿qué te gusta a ti del fútbol o qué te gusta? O sea, ¿sabes? Cosas así, o sea, los top son los campeones, ¿no? Entonces, creo que de esa manera impulsa y cataliza eso, ¿no? Creo que el hecho de que haya representantes como Rappler, como Lobo, como yo, pero se oye mal, pero pues como yo, pues. Es honesto. Así somos, ¿no? Pues los que brillamos sabemos que brillamos, ¿no? El que puede, puede, ¿no? No, o sea, el hecho de que haya campeones mexicanos, pues motiva a que los chicos digan, yo puedo ser campeón como él, porque él estaba aquí como yo hace unos años, o sea, él pasó por aquí, él pasó por estos parques, él pasó por estas calles, él pasó por estos escenarios, yo puedo llegar a hacer eso, ¿sabes? Él, a lo mejor, de repente, ya empiezan a jodearse con unos un poco de más nivel, se empiezan a motivar, empiezan a ver que los que ya estaban arriba suben, como Garza, por ejemplo, que estaba en las plazas y de repente ahorita ya está aquí, batalla de campeones, FMS, God Levels. Ah, no, perdón, God Levels. O sea, ya se ve la motivación y uno dice, yo puedo hacerlo también. Creo que ese es nuestro mayor legado, más allá de las rimas, más allá de las estructuras, más allá de los punchlines, creo que nuestro legado es inspirar a que gente crea que puede llegar a hacer las cosas. El día 25 es el evento, el día 28 les toca viajar a Paraguay, los seis van a estar, ahorita hay cinco de los que viajan en FMS Internacional, ¿en qué nivel van a llegar? ¿Lo ven como el disco? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Sí, vamos a viajar el 28, y todo se va a hacer, y todo se va a hacer esa semana. Sí, pues vamos a llegar muy bien, con Toño y Lu, pues vamos a llegar calientitos de estas batallas para esa semana, esa semana seguramente se va a hacer, entonces, muy bien. Con todo. Dinos, Barbón. Tocando ahorita el tema que decías de inspirar a la gente, los chicos que realmente andan buscando ascenso, tuvimos una temporada de ascenso muy buena en el país esta temporada pasada, ¿algo que le quieran decir a los chicos que andan buscando eso? O sea, precisamente el caso como Garza, el caso como Skipper, que anduvieron, pues sumando puntos alrededor de todo el país para estar en FMS. ¿Algo que le puedan decir a esos chicos que andan buscando esas oportunidades? Pues, la verdad es que es un camino complicado, no te voy a mentir, o sea, sí es un camino que requiere mucha paciencia y requiere mucho esfuerzo, entonces, pues a todos ellos que busquen lograrlo, y no nada más FMS, a una Red Bull, inclusive llegar aquí a alguna invitación en Batalla de Campeones, pues la constancia es lo que hace a la gente llegar hasta acá. Mau no empezó hace dos años, Garza tampoco, Lobo tampoco, Radel tampoco, Joyker sí, nada más. O sea, somos gente que tenemos años dándole fuerte al circuito, habrá unos que duren más, otros menos en lograrlo, pero la constancia siempre te va a llevar a eso, entonces, pues que no se agüiten, por así decirlo, si no lo logran a la primera o a la segunda, nosotros tratamos muchas veces hasta llegar al lugar en el que estamos, entonces, pues paciencia, y si lo quieres lograr, esfuerzo, porque la verdad, si no te vas a esforzar para intentar llegar hasta ese puesto, pues no vas a llegar a ningún lado, ciertamente, entonces, pues sí, paciencia y esfuerzo son dos de las cosas que les podría decir que se necesitan para lograrlo. Por dos. Totalmente. Y dinero. Yo creo que el venue en esta ocasión ayuda mucho a eso, porque es raro que este tipo de eventos se realicen en lugares así, y nosotros sabemos que el Pabellón M es un lugar de primer nivel, en el cual se van a asegurar de que todas las medidas de seguridad se cumplan a la perfección para que la gente que se anime a salir y asistir no corra con ningún peligro y puedan regresar sanos y salvos a casa, pero pues sí entiendo que puedan tener como esa preocupación, pero como te digo, yo creo que aquí no va a haber ese tipo de problemas y todos seguimos las medidas y nos ayudamos los unos a los otros. A ti. Por lo menos. Alguien más, acá tenemos... Freestyle y desvelados. Hace un par de años, mucha gente creía que las batallas escritas le iban a quitar cierto foco al Freestyle, pero luego el Freestyle empezó a evolucionar en sus formatos, que tuvo un repunte. Este nuevo formato que están presentando ustedes, sienten que es como una vista al futuro de los formatos del Freestyle, tanto para los nuevos como para ustedes, que no se ciclen siempre en el mismo formato? Creo que un punto muy característico de lo que es Batalla de Campeones es precisamente la mención de que para nosotros este formato en específico es, digamos, la forma en que nosotros nos podemos divertir. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vas a una competencia, digamos, a representar el país, obviamente tienes ese nervio, tienes esa presión, tienes esa euforia de ganar, tienes esa hambre de triunfo, pero aquí ¿qué pasa? Como no tienes un campeón absoluto, quitas todos esos factores y solo queda divertirte, solo queda ser tú mismo, solo queda batallar y hacer lo que... Intentar cosas nuevas. Exacto, por lo que todos estamos aquí, que es las ganas de rapear, las ganas de ser auténtico y de sacar cosas que precisamente sean un espectáculo para toda la gente. Entonces creo que esa es como la esencia totalmente del cambio de lo que es Batalla de Campeones a otra competencia para un campeón absoluto. Sí, yo creo que también el hecho de que quitas la polémica de los jueces, quitas la polémica de quién ganó, quién perdió, se suma a la gente que realmente le gusta ver batallas, que realmente le gusta ver rimas, espectáculo, y no gente que solo se mete a pelear, que solo se mete a discutir, ahorita está muy de moda que se cree polémica para llamar la atención. Yo considero que eso filtra un poquito el hecho de quién gana y quién perde, porque sí damos... De hecho, ahorita que nos preguntaste si había un campeón así, en los que hemos hecho sí ha habido como ganador... O sea, hay equipo ganador, no hay equipo, pero es diferente. Es simbólico, ¿sabes? Es como gol gana, ¿sabes? Ya pum, ganamos. No es tan estricto, porque es un puntaje que se suma de toda la ronda, no es como que tú ganes esta batalla, ganes esta batalla, sino... Es algo chido, cuando lo hicimos en televisión pudimos hacer que los jueces incluso dieran una opinión de los equipos, eso también estaba interesante. Y en cuanto a las batallas escritas, creo que el hecho es que la gente que organizaba las batallas escritas, por ejemplo, Línea 16, en algún momento hizo que los eventos fueran de puro estelar. Entonces, eso hizo que se acabaran las opciones de hacer batallas y también que no fuera rentable contratar a alguien, porque ya pensaban que se pagaba siempre como en Línea 16, que era lo que en esos tiempos más pagaba. Y era difícil contratar, digamos, a alguien que vimos en Línea 16 que no batallara, digamos, a Adrián o a Santa RM, que no batallan comúnmente en batallas escritas, en torneos. Pues no podías contratarlos, porque te sale muy caro, ¿no? Mejor los vistes de China poblana, como dice mi abuelita. Y eso fue lo que pasó, creo un poco, que no era rentable el mercado por como se había trabajado al principio. Y también que el hecho de hacer una batalla escrita te lleva mínimo un mes, dos meses, tres meses. Y aparte, los que están batallando, pues nadie los conoce, pues. Entonces, pues, ¿quién va a ver esas batallas? O sea, yo no las voy a ver, o sea. Entonces, yo quiero ver a los que sé que batallan bien y a lo mejor si ves nuevos, pero los van mezclando, ¿sabes? Van mezclando una batalla estelar y antes te ponen a dos, tres teloneros. Pero, pues, ahorita son puros teloneros, entonces, pues, ¿dónde vas a ver lo estelar? Las estelares son, digamos, el Sipo, el Eptos, incluso el Visor, el Blue One ahorita. Esos, güeyes, son las estelares, pero, pues, no hay diez Blue Wands, no hay diez Visors. Son muy poquitos los exponentes. O Juan Zarate, digamos, que también es muy bueno. Pero de ahí para abajo no figuran, o sea, y no digo que sean malos, sino que no generan interés por que los vean. Entonces, pues, eso no funciona así. En el freestyle hay mucha gente nueva saliendo que genera mucho interés. Cada año tenemos una nueva promesa, dos nuevas promesas, ahorita cinco nuevas promesas, ¿no? O sea, cada año salen niños que son muy buenos y gente consolidada que da el paso adelante, como Kacha, que en algún momento no lo veían como muy fuerte y de repente dijo ¡pum! Y ganó todos los campeonatos. Gente que va así progresando. Eso creo que le pasó a las batallas escritas. Aparte creo que en el freestyle puedes buscar como un espacio, ¿no? O sea, tú como nuevo puedes entrar de cero e irte ganando tu respeto, irte ganando tu lugar. Y para las batallas escritas tienes que esperar a que te llamen para hacer una batalla escrita. Y cómo vas a generar ese respeto para tener una batalla escrita si no puedes incursionar en una batalla, digamos, amateur o en un cipher de escritas. No existe todo eso, ¿no? El actual control, si no me puedes corregir, fue en el estudio verde, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de no tener justamente el escenario como comúnmente lo tienen y después verlo en la televisión ya con todas las animaciones y con todo y no tener público también? Bueno, desde mi perspectiva creo que no fue tan complicado en el aspecto de... Veníamos totalmente de un año de batallar sin público. O sea, al menos en ese aspecto no fue tan diferente porque te acostumbras a... Digamos que cuando batallas, bueno, al menos yo, te imaginas como un círculo, ¿no? Y si estoy batallando contra círculo, pues tú y yo solos y no hay nada más. Y aunque haya público, así pasa. O sea, es como tú y yo solos y no me importa quién más esté. Entonces creo que eso es un factor clave. Pero definitivamente creo que el haber participado en un cuarto verde te da como esa espinita, ¿no? De acabar la competencia y precisamente llegar y ver la transmisión. Porque ahora que ya pudimos ver todas las reacciones, todos los videos que salieron, pues creo que es una gran producción, creo que...